En este ejercicio tenemos que hay un paracaídista que se deja caer desde un puente de 100 metros de altura y recorre los 100 primeros metros en caída libre, ahí hay un dato clave, en ese momento, en ese momento, es decir, recorre los 100 primeros metros en caída libre, ahí en ese momento, el abre paracaídas, o sea, a ver, ahí tenemos el paracaídas, permitiéndole a él continuar descendiendo el resto de la trayectoria con una rapidez constante. Basado en esto, nos preguntan cuál es la máxima perigosidad que alcanza el paracaídista a lo largo de su trayectoria. Y por último, necesitamos hacer una gráfica de, en este caso, la altura del paracaídista en función del tiempo, en otras palabras, su posición en función del tiempo, la gráfica de la posición, durante toda la trayectoria. Pero yo aquí no voy a graficar solamente la posición en función del tiempo, vamos a graficar la aceleración y la velocidad de la posición en el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? que desde aquí, hasta el piso hay 300 metros. Ahora, son cosas claves, vamos a suponer que yo tengo que ir a hacer, aquí a ver, en un buen desde, suponiendo que es un matemático específico, en el cabildo de nosotros, de la elevada, donde debería ir al piso, suponiendo que desde aquí, hasta el piso hay 300 metros, el hecho de que el se ve caer, ¿qué significa? que si echamos hasta aquí, y simplemente saltó, al dejarse caer, su velocidad inicial es 0, estamos hablando de una caída libre, ¿de acuerdo? resulta entonces, que si la velocidad inicial es 0, podemos decir que la velocidad inicial es 0 en el módulo, todo lo que sea, es muy común, pero vamos a crearnos con el módulo, ¿de acuerdo? de raro, pero bien en ese caso, la altura inicial, podemos decir que sería 300 metros, pero la altura inicial sería 300 metros, si tu sistema de referencia está aquí abajo, porque si yo digo, mira padre, hay alguien que lo está esperando aquí abajo, es mi sistema de referencia, él está a 300 metros de altura, entonces pasa por este sistema de referencia, sube el pulmín y sale a 300 metros, pero si yo no estoy aquí, sino que simplemente yo me quedo limpia la bañita arriba, y yo lo estoy viendo, por eso depende del observador, él está a la misma altura, y sería un sistema de referencia, que en principio sería algo así, podemos definir hacia abajo como positivo, o sencillamente, hacia arriba como positivo, pero su altura en este muslo inicial sería 0, porque cada altura es el sistema de referencia, y nos recuerda que él cayó de 190 metros, ¿de acuerdo? ¿ok? si cayó de 180 metros, pero para él, el resultado sería menos que 100 metros, cuando le llegó hacia abajo, para nosotros, el sistema de referencia, no te voy a decir que si lo voy a explorar, claro que aquí abajo, ¿no? no, pues pobre, de hecho eso va a ser sobre todo súper importante para la parte dinámica, porque el sistema de referencia, tuve el pulmín y la conveniencia, acaba de destacar que no importa, ¿no? de tu lo pongas, el resultado es el pulmín, no importa si lo ponen apuntando hacia arriba positiva, apuntando hacia abajo como positivo, indiferentemente, basado en el sistema de referencia, pero tu lo conozcas, el resultado va a ser aquí, ¿qué es? ¿qué es? como tal te puedo decir que mira, si lo conozco por ejemplo, hacia abajo, la gravedad aquí por ser E, que es positivo, ahí la gravedad está en dirección E, que sería E en contra, su aceleración sería positiva, ¿no? la gravedad está en contra, ¿por qué? porque sencillamente es una referencia positiva, pero si usted se entra en este sistema de referencia, que le va a colocar acá abajo, que sería todos esos menos, me importa porque este punto se rica la gravedad va a ser abajo, o sea, son detallitos de allí que vamos a tener cuenta, increíble que dinámica, a través de eso la vamos a crear el grupo. ¿cuál es la máxima velocidad de la velocidad final? 4 me la preguntaba, ¿cuál es la velocidad final? me la preguntaba, ah, pero ¿cuál es la velocidad final? cuando dura la velocidad final? no sé cuál es, pero si me tengo ni idea, pero es que cuando lo voy a aprender, te lo voy a hacer para acá, y ya está, ya está, no sé qué velocidad final. resulta que si yo estoy aquí, y en sala, la primera pregunta es ¿cuál es la máxima velocidad en chiquiera cuáles de velocidad final? ¿cuál es la máxima velocidad que te alcanza? entonces vamos a suponer la velocidad que se va a caer, durante 100 metros, él agarra una, la aceleración, lo que jugó, por cada segundo, aumentó su velocidad en 10 metros por segundo, que es el esfuerzo. eso resulta que, hay un punto donde cuando yo llegué a esos 100 metros, el paracaid ya se oyó, y a partir de ese momento, empezó a descender con la pierna constante, quiere decir que, la máxima velocidad que tiene tu bufé cuando llegó a los 100 metros, es porque a partir de ese paracaid, él cayó con esa misma rapidez constante del piso, ¿de acuerdo? por lo tanto, la máxima velocidad, que lo único que hay claro es, es cuando llegó a los 100 metros, ¿de acuerdo? se va a matar, se va a matar, se va a matar al menos, ¿por qué? porque si va a llegar a quienes van a dar los 100 metros, me voy a dar los 100 metros, me voy a dar los 100 metros, te conozco si se van a matar a los 100 metros, me voy a dar los 100 metros, y aquí hay agua, entonces en el cobre simplemente tenemos un clavado muy bien, empecemos en el momento 2 hay algo que es otro que estuvimos hablando de que el vector posición, ¿te acuerdan? bien como vamos a empezar a, recorrer que nosotros lo analizamos fue de la aceleración hacia el vector posición la regla que viene a la regla es tener lo mismo sería el principio de la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo en Y entonces sumamos la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la velocidad inicial en Y por el tiempo le recuerdo que esto es negativo y por este caso esto no es negativo porque nuestro sistema de referencia era así ajustando hacia arriba al fondo si tu sistema de referencia era así aquí es más aquí sirve esto negativo claro porque va porque la aceleración de la aceleración va en Y y aquí y aquí quiero asumirlo que en en X marquemos una aceleración la velocidad nosotros considero que era en principio la velocidad inicial si vamos a ponerlo así en X con Y posando la aceleración dependiendo de lo que era la media aceleración del disparo pero si lo coloco así recuerden que esto te refiero a la componente en X de la velocidad que sería en Y más la componente en Y en Y en Y y la aceleración en este caso sería una componente en Y más una componente en Y en Y la aceleración la aceleración la aceleración la aceleración sencilla menos M en Y y aquí para arriba vamos a ir la velocidad aquí puse el cero para la reflexión inicial en X no hay nada ya no hay nada para la velocidad inicial es cero pero si lo quisieras reescribir como un vector de velocidad en Y para un vector de velocidad en Y sería la velocidad inicial en X menos la aceleración en Y salud más la velocidad inicial en Y más la componente aquí se ve la aceleración en X y la aceleración en Y por ejemplo en J la aceleración en X y nunca que es cero por lo tanto que este término ya no está me quedaría este componente aquí este también es cero y eso no me quedaría este componente bueno ¿cómo queda entonces la velocidad? voy a subir y voy a volver a volar aquí para referirme de esta manera que el vector de velocidad sería la componente en X en Y menos la componente en Y inicial en V menos E por T aquí en dirección ¿ok? en V ahora si la velocidad inicial tiene un ángulo blablabla voy a poner que cero bien partiendo de eso y en el otro ejercicio y en el otro ejercicio si la velocidad inicial es cero el término se va el término se va el término se va y observen como el vector de velocidad simplemente se reduce a decir que menos V por T en dirección a un modo y el vector de sentido del comportamiento porque allí el va en carrera libre y su movimiento va en el eje bien por lo tanto la velocidad va funcionando verticalmente hacia abajo ok frena ahora frena aquí todos los componentes del vector en posición y aceleración tanto en I y en V nosotros estamos más acumulados para que nos digan estos movimientos tienen una forma vertical o un movimiento acelerado en el eje vertical vertical entonces estas son las fórmulas con un movimiento vertical estas son las fórmulas con un movimiento horizontal no aquí lo que estamos haciendo es que ya va el vector en su movimiento horizontal y su movimiento vertical como está nuestro ejercicio puesto mira en la dirección final está puesto que todas las componentes en I se van a anular o sea de aquí es la velocidad de la aceleración celular y aquí es la que se tiene que doblar porque si la velocidad inicial en X es 0 y al final en I tú no te estás moviendo esto al final es 0 y este pan por estar en X también en 0 es decir que tú no te estás moviendo en X aquí en la velocidad no tienes nada en X y aquí tampoco tienes nada en X se le llama un movimiento vertical, por eso se van a formar de esa manera, ahora, la máxima velocidad que el que hace para caer se hizo el mismo que era cuando llegó a los 100 metros descendiendo, y se tiene una referencia hasta abajo, porque el es casi todo primero aquí, el se deja caer y llega aproximadamente aquí, es decir bajo esos 100 metros, en ese punto que todavía está a una altura de 200 metros, ¿de acuerdo? ¿porque hay vuelos así en esto? porque si el sistema de referencia está aquí abajo, su posición inicial es 300 metros, y su posición final sería 100 metros, ¿de acuerdo? si yo estoy en el riesgo de mi sistema de referencia, su posición inicial es 0, y su posición final sería 100 metros, entonces el sistema de referencia influye bastante, ahora, este es el punto de velocidad, si yo quiero la velocidad que alcanza se haya agarrado la gravedad del tiempo, ahora, ¿qué es este tiempo? el tiempo que el está todo llega desde aquí, si yo consigo este tiempo, lo sustituyo aquí, lo multiplico por la gravedad derecha, tengo la velocidad en ese punto, la velocidad es el máximo que alcanza, entonces escribir el bóbulo y la dirección, etc. Si me piden cuál es su papi de este, la papi de máxima bóbulo ya. No podemos dejar el tipo con la velocidad X. La velocidad X. Esta es la velocidad X. No podemos dejar el tipo antes de la posición. Eso es lo que teníamos. Esta es la posición X, la que tiene. Entonces, en el eje Y, nos está teniendo que sería la posición inicial más la velocidad inicial. Y por el tiempo, menos la velocidad por el tiempo, por acá, 2. Eso es lo que nos pasa con Y. Pero resulta que esta no va a ser. ¿Cierto? Porque la velocidad inicial de Y es cero. ¿Cierto? Se anula. ¿Aquí te entiendes? Y yo posiblemente sé cuál es su posición inicial. Si estoy pasando aquí abajo, la posición inicial es un 300 metros. ¿Cuál es su posición final de la que yo quiero? En principio serían estos 200 metros. ¿Cierto? 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 No. Si no, no, no. ¿Cierto? ¿Cierto? No. 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 No podrías, porque aquí hay un tipo de movimiento, porque aquí hay un movimiento acelerado, y a partir de este punto, hay una velocidad constante, hay una rapidez constante, y esa rapidez constante va a influir muchísimo porque a partir de ese tiempo es que va a este movimiento ahora, entonces podemos decir que se separa en dos situaciones que existen. ¿No vas a hacer el video? No, porque es que nada, se lanzó en 20, el cable se rompió, el cable se rompió y llegó abajo, pero ahí se hizo un solo movimiento para grabar los dados naturales, y yo creo que estaban en 7 de abajo, tiene que ser como de 100 metros de profundidad, porque... Ahora, y aquí tenemos que la posición inicial, para reposicionar la diferencia entre estos metros, la posición fila que tenemos nosotros es el mismo tipo que ya decidió 100, sustituyendo el torso, tendría que llegar allí, del lado allá, 200 metros igual a, del lado, 300 metros, menos, gt cuadrado sobre 2. Y voy a quitar la unidad. Y ya estábamos, en ese modo, porque tenemos un tema, en este caso, de la punta nacional de la punta nacional, de la punta nacional, de la punta nacional, de la punta nacional. Y el siguiente paso para llegar al trato, sería entonces, menos 100 acá, igual a menos gt cuadrado sobre 2. Los negativos se anulan, y los dos pasos multiplicando serían 200 entre g, igual a, del cuadrado, ¿cierto? Si yo, para el cuadrado, si yo digo que mi sistema de referencia está aquí, la posición inicial sería 0, ¿cierto? Es decir, este cuadrado también puede ser 0. Posición final, si apuntó el fondo al hacia arriba, el encendido sería medio, quiere decir que sería menos 100 aquí. ¿Dónde? La fórmula de la media. La fórmula de la media. Menos 100. Que era la posición final, para este caso, donde se tiene una referencia, apuntadores que ya se vio, y al señal. Estas son dos importantes que hay que tener en el presente siempre, y tenerlo claro. Si me paro aquí, la posición inicial sería 0, la posición final de aquí sería 100 menos. Negativo porque estoy diciendo que hace arriba el movimiento. Sería menos 100 aquí. 0, 0, y lineal detalle. ¿De acuerdo? Ahora es lo que yo quiero es ponerle el movimiento hacia abajo. Entonces sería 100 aquí, pero en la cadávera. En el sentido del sistema de referencia. Cuando lo multiplico por menor, más o bajo, la recta. ¿Ok? Entonces no importa donde o como, o lo que esté siendo de referencia. Entonces, si contiene que lo haga como Dios manda, entonces te va bien. La verdad, 10. El modo de la que voy a tocar sería 10. Se me daré cuenta de que el tiempo sería entonces. El tiempo al cuadrado sería 20. Se me daré cuenta de esto, nos daría 25. 1, 2, 2, 3, 5. Por ejemplo. La recta vamos a dar la de 20. Tiene la misma tríbar. 2, 3, 5. Se me daré cuenta de que el tiempo sea una opción. ¿Si? O sea, por si acaso puedes usar el 2, 3, 5, o no? Tranquila, pero ahora vamos a la definición. Si. Si. todo por eso daría como 4.46 segundos lo que él tardó en descender el ciengrafo ahora, desde el tiempo que él se tardó van a llegar a ese punto si yo quiero la velocidad que alcanzó, me voy a la velocidad sería multiplicar eso por la gravedad nos daría 20 raíz de 5 en módulo 20 raíz de 5 ahora, porque decimos menos 20, porque si le vas a colocar dirección y sentido sería menos 20 raíz de 5 en 4 dirección en 4 sentido negativo ¿a qué orden? velocidad máxima entonces, lo vamos a ver acá la velocidad máxima sería 20 raíz de 5 la gravedad de 5 en 4 que es multiplicar este tiempo por la gravedad que se aproxima a 10 y nos daría 20 raíz de 5 se recuerdan que había dicho que era como 4.6 en esto se aproximaba a 4.46 y lo multiplico por 10 entonces, en ese tiempo, es decir, aquí llega a que la gravedad va un poquito más de 40 minutos o sea, en un segundo recorre 40 minutos entonces, esta sería la velocidad máxima esta velocidad que está aquí, es la velocidad con la que llega a la gravedad ¿por qué? porque cuando le llegó aquí, el paracaídas se abrió la forma instantánea como ustedes me permiten leer, se abrió el paracaídas aquí y luego continuamos descendiendo con una rápida como está me está haciendo el paracaídas en este caso restándola, haciendo una fuerza hacia arriba que resta al final la fuerza de la gravedad o sea, con la simulática no nos importa qué causa el movimiento, cuál es la causa entonces, esto está sucediendo, se va a armar el dinámico bueno, me aplicamos fuerza ahí, etc. entonces aquí el paracaídas está restando el efecto de la gravedad dependiendo de que mantenga la velocidad de forma constante ya saben, entonces, que se va a hacer la gravedad pero si no hay que llegar al piso también ahora la pregunta es, cuánto tiempo va a tardar en llegar al piso desde que se lanzó el puente desde que se lanzó el puente es clave, no es cuánto tiempo va a tardar en llegar de aquí a aquí no, desde que se lanzó el puente bueno, tú dices de aquí a aquí yo soy el sentador, eh ¿se va? ahora les vamos a ver cuánto tiempo va a tardar en llegar de aquí a aquí sumamos los tiempos y ese tiempo total sumamos los tiempos y ese tiempo total no, sí, no, sí, no, sí, sí pero nunca se puede usar la velocidad la velocidad la ecuación de la velocidad Esa es la idea, yo vengo ya de una vez, voy a volver solo para volverme a escribir lo que está ahí, vamos para allá, en la ecuación se mantiene o esta ecuación se mantiene, no es como van a parar este movimiento, esto que le llaman el bachillerato MR1, movimiento de clima uniforme, porque la aceleración es 0, y lo que la aceleración es clave, mira tú no estás tratando de aceleración porque vamos de la misma forma, una vez que te dije que la fórmula se mantiene, ahora por las condiciones del ejercicio, tú ves cómo queda, la velocidad en X sigue siendo 0, como hay gravedad, por lo tanto, este término sería 0, para este punto, cuando yo empiece a hacer el estudio de aquí para abajo, la velocidad inicial en este punto ya no va a ser 0, la velocidad inicial en ese punto, 20 raíz de 5 y me cae solamente el módulo, el reflector, aquí en ese punto esa sería la velocidad, ¿de acuerdo? si me traigo el reflector, sería entonces en este caso, bueno ya lo usaban ustedes, me traigo 5, 4, que sería lo que tendríamos que sustituir el reflector, entonces yo observo cómo me quedan, el vego hubo hubo un movimiento, si esto no está y esto no está, le queda solamente que van a ser 0, no es de 5, 2, negativo, ya ve este, Ah, me reforzó ya, esto no, me exerco. O sea, si yo quiero conseguir cualquier tiempo que te ha dado, de aquí no me sirve esta expresión porque cada vez en tiempo, vamos a acabar aquí ya, ¿sabes? Bueno, la cadera no está allá, por si acaso. La aceleración y pie va a ser cero, por si es una partida importante, que es el efecto correcto. Pero, de aquí, ya está lo que hicimos. Bueno, la aceleración, se hablaba de la sondera. Pero aquí, ya esto no existe, ya no hay aceleración en ese momento. ¿Qué nos queda, el fan? Vamos a pedir, tengo ahí un momentico de la forma de, como estaba aquí. Pero si inicial, ya es por el tiempo. Y vean, lo importante es que hay que iniciar y que finalizar. Para este punto, según mis asesores, ¿quién sería la altura inicial? Para este punto. Para este punto, 200 metros de acción. Bueno, necesito la referencia de aquí. Todavía 200 metros de acción. Para este punto. ¿Qué sería el día final que hay que buscar? Estoy buscando el tiempo que está en llegar al piso, ¿sí o no? Bueno, entonces, déjame pararme aquí. En este punto, ¿qué es lo que está pasando con la altura del primer piso? ¿Cuál es la altura aquí? ¿El día final? ¿El día 0 o menos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo que hay la altura en el que en este caso? ¿Qué le van a entender? ¿Qué es lo que ahora es 0 porque no es acelerado? Si este término es 0, la verdad que sustituye entonces, esto aquí, esto aquí. Y la velocidad inicial queda aquí en el que en este caso. Y ahí consiste en cuánto tiempo tardó en llegar. ¿Desde aquí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Quedando de esta forma. El 10 es 1 que es 0. El 10 es 100. El 10 es 100 más la reconcordable sin ser en el Y que es menos 20 raíz de 5. ¿No le da un poco de alto? ¿Pero? Sí, negativo. ¿Pero eso? Por ejemplo. ¿Ok? Ahora. ¿De aquí? ¿Ya no estoy creciendo? ¿Pero si en el Y? ¿Pero si en el inicial? ¿Pero si en el sentido negativo? Perfecto. ¿Vean por favor este es clave? O sea, aquí se den corroboró lo que yo quiero creer. ¿Vean por favor qué es clave? Colocar los signos en el sentido en la fórmula. ¿Vean que aquí en la fórmula te aparece el Y 0, A, el 0, Y o S, ¿Qué? ¿Sí? Ahora, ahora sustituye. Sería el 0, aquí son 200, aquí ¿Quién sería? Menos 20 raíz de 5. Y el tiempo. Si tú pones 20 raíz de 5 positivo, vamos a ver más o menos. Vas a tener negativo, ¿y el tiempo te daré? Negativo. ¿El tiempo negativo? Negativo. Entonces ahí va corroborando que lo que está haciendo va a estar aquí en el mínimo de la mano. Ahora, viene un 200 aquí. ¿Quién sería un 20 raíz de 5 por 3? Se cancela el negativo, todas las cosas dividiendo y seguiendo, en este caso, 200 entre 20 raíz de 5. Y aquí se cancela el 24, si es que te dan 10 raíz de 5. Vamos a llamar acá a este tiempo, por favor, porque en este caso, Diego, ¿sería el T1 o T? Y el T2. Para el tiempo de la situación 2, que es una cuestión donde desde acá se arriba la caída. El T2 sería, y es el elevador, y es un retaíz de 5. Y al racionalizarlo, te daría un retaíz de 5. ¿Vale? 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 Porque 10 sobre el raíz de 5, cuando multiplicas 4, raíz de 5 es 3, raíz de 5. Ahora, ahora, aquí era raíz de 5 al cuadrado, que es 5 y el 5 es 3, 2, 3, 5. ¿Vale? Por ese caso. ¿Vale? Y aquí, ya tenemos la estrategia. ¿Vale? 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 Por eso. En el mismo tiempo que tardó en caída libre hasta ese punto, 100 medios nada más, en el mismo tiempo que tardó en caer 200 metros de cuenta. Tiempo total, que sería el tiempo que estaba a venir hasta el piso de que se nos hable el cuento, sumar estos dos, 2, 3, 5, 4, raíz de 5, que por si acaso podría decir, Por lo tanto, el tiempo que tardó a llegar a la vuelta, sería sumar, sumar, que es el tiempo con este tiempo, vamos a ver si tenemos tiempo de vuelo, que es para caer y tal, sería este inicial que calculamos, más bien de dos, que la suma de estos dos valores nos da el 4 para el distrito, en el tiempo de vuelo, hasta ahora, termina, ahora vamos con la gráfica, y me voy a repetir por lo tanto, vamos a hacer la gráfica de la aceleración, de la velocidad y la posición, solamente desde el día de la posición, que sería la posición en función del tiempo, que es la altura del funcionario. Pero, mi recomendación para poder entender y comprender todo lo que habíamos visto en la primera clase de cinemática en el ejercicio gráfico, es comenzar con la de la aceleración, porque si se integra en la aceleración, se integra en la velocidad y se integra en la posición, quizás este gráfico va relacionado. Voy a usar, esta raya de línea generalizada, voy a aplicar aquí para la gráfica de la aceleración, en función del tiempo, esto sería aceleración, en función del tiempo, aquí vamos a tener, en función del tiempo, aquí vamos a tener, en función del tiempo, aquí vamos a tener, en función del tiempo, vamos a tener, en función del tiempo, aquí vamos a tener, en función del tiempo, si yo a este padre le digo que, 2 raíz de 5 segundos, aquí también lo tiramos, 2 raíz de 5 segundos, y aquí también lo tiramos, 2 raíz de 5 segundos, y también lo tiramos, y aquí también lo tiramos, y lo tiramos, 3 raíz de 5 segundos, y lo tiramos, y lo tiramos. Comencemos con la aceleración, desde el tengo el cero, que es cuando el se de la caer, hasta los 25 segundos la aceleración mismo que era la gravedad de acción y la gravedad de acción si la aproximamos nos daba 10 negativos es decir que la gravedad por ser constante si este valor lo llamamos 10 negativos va a ser una línea recta constante todo ese tiempo y ese valor sería menos 10 en este tiempo ¿qué pasó? se abrió el paracanilla velocidad constante que nos daba una aceleración 0 salto para acá y te entrego ¿de acuerdo? se abrió que la velocidad es ya integral de la aceleración y la velocidad es el área de abajo ¿cuál es el área de este rechazo? ¿qué es el rechazo? ¿puedes decir que es? por menos 10 o ¿por qué? por 35 recuerden que toda la velocidad máxima se considera que era menos 20 o 45 eso es también que en este tiempo puedes conseguir por esta velocidad que obtuviste que es menos 20 o 45 ¿ok? ¿qué pasó con la velocidad? los inicios de la aceleración se dejó caer por mi sistema de referencia su velocidad como estaba apuntando ya a ser de la positiva su velocidad está al mundo donde se va a obtener 10 y tiene sentido que aquí al aplicar esto te dé una rampa una rica recta que va desde 0 hasta por su rapida este punto que sería en que la velocidad máxima obtenía que es menos 20 para el 5 a que esto no es por la vitalidad pero no me falta 10 ¿ok? desde 0 por ser una aceleración constante permite que la velocidad vaya aumentando en forma lineal de 0 a menos 20 en este tiempo ¿qué pasó con la paracaída? hizo que la velocidad por su rapidez en todo el caso sea constante y aquí en adelante fue ese valor hasta llegar al piso ese tiempo por su caso es cuatro rayos de cinco el tiempo está en segundos aquí está la aceleración tan menos por segundo cada segundo aquí está la aceleración menos por segundo y aquí hay que tener tan menos por el próximo ahí hay un 10 ¿qué ha peor? y veamos que si hay que que hay que que hay que que hay que que hay que vean que aquí si yo integro esto es decir si que tú le hagas una curva me tiene que darle la distancia que podría que pueda simplemente pero tú puedes rascar la última o sea tú puedes decir que es una parte que está constante y un máximo o un mínimo o sea ¿qué va a la próxima o sea la próxima la de posición va a ser una curva ¿no? ¿por qué? entonces cuando el grano así o sea es que la derivada es que no hay un poco bonito o sea ahí puedo decir que vamos a la otra o aquí no vamos 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 que al lado el área del glú base dos rayos cinco con la altura nuevamente rayos cinco diez con esto de cinco veinte rayos cinco dos por veinte cuarenta rayos cinco por rayos cinco 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 cuarenta por cinco doscientos pase con la altura si dividimos el glúteo doscientos 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 y entonces se reprobian doscientos todo tiene que encajar en el grafo aquí cuando hay de tiempo esto me da un punto que son dos de cien doscientos doscientos por esto acá vamos a ver que da doscientos trescientos la pendiente de esta recta es negativo cero la pendiente de esta recta es negativo ¿dónde empezó la altura? aquí inicia ahora la referencia a S trescientos uno es negativo es decir que si aquí ya vamos a ver trescientos trescientos menos el empezó aquí entre igual cero por ser aquí una línea recta que es la derivada de esta curva para que se va a una línea recta tiene que ser un movimiento parabolico y la sancarla te va a generar un movimiento parabolico hasta llegar a este punto y bueno vean que la derivada de esa recta sería la derivada de este muro sería la línea recta que es la derivada de esta va a ser la misma esta es una expresión del tipo menos kx cuadrada hasta el punto de la línea que es menos kx menos 2kx en el caso y cuando la derivada es la constante a partir del punto que pasa con la velocidad es constante esto se debe con la distancia de la red bajo si este punto aquí son ahora doscientos metros desde aquí viene llegar hasta el piso y va a hacer una línea hasta llegar al piso al final la grafica la dura para que consente el tiempo durante toda la predictoria no se haga sin grafo lo que no se haga para que lo que sea para que sea lo que lo que sea si es